Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquier que sea la hora a la cual estáis viendo esto, yo soy Sergio Salazar la Torre, esto es Explorando con Don Luis Sánchez, tercera parte de esa increíble exploración que estamos haciendo y tal, justamente con la 703, así que vamos a dejar de continuar donde la habíamos dejado, vale, ahora vamos a venirnos directamente hasta aquí y aquí la habíamos dejado, vale, lo que voy a hacer es para poder orientarme voy a poner esto aquí, bien, ya está justamente ahí y estábamos viendo que en el anterior lo que hacía era directamente lo teníamos aquí y ahora vemos, vamos a catalogar, vamos a buscar elementos, vale, en la parte superior vemos un cráter aquí y vemos aquí algunas cosas muy, muy extrañas, no sé lo que es, vale, sí, rocas, no llega a ser otra cosa que rocas, con una cosa muy extraña es liada en esa parte de ahí que por cierto está dejando una sombra en el borde de este elemento de aquí, parece que deja una sombra justamente ahí, será parte de la antena, no lo sabemos, pero está pegado a lo que es la ventana, porque esto parece ser que se hace en el margen de la cámara o algo de eso, vale, no sabemos lo que puede llegar a ser, pero bueno, el caso es que venimos aquí y vemos que aquí lo que ha hecho ha sido estriarse, vale, se ha llevado aquí, lo teníamos normal, vale, y en el siguiente se gira para allá rápidamente, el cráter que veíamos antes o la parte del cráter era justamente este, me parece que es, y ahora parece que la cámara es este trozo de aquí, creo recordar, el cráter de ahí, esto empieza a avanzar rápidamente y la cámara sigue buscando ese elemento de ahí. Bueno, obviamente, lo que nosotros estamos viendo aquí lo estaba viendo también el astronauta, parece ser, con esa línea siempre en la misma, en el mismo lugar y tal, que bueno, que es un poco curioso, no, que pasen solamente algunas veces. Venimos aquí y nos encontramos con que ahora tenemos el cráter aquí, vale, fijaros que antes lo teníamos el elemento que estaba aquí, este es el cráter y ahora el elemento salta al otro lado, vale, porque ese cráter es este, así que el elemento pasa de estar ahí a estar aquí, fijaros la forma tan curiosa que puede llegar a tener, vale, vamos a agrandarlo, esa forma que puede llegar a existir, donde parece que tenemos no solamente esto, ese elemento que estáis viendo ahí, sino parece que hay como una sombra, justamente ahí. Bueno, será que por medio de esto atraemos a esta entidad, proveemos que eso, desde luego, sol no es, vale, que curioso, no, que los paos que tenemos y tal, cambian de zona y tal, igual y son seguidos por la cámara, no. Bueno, seguimos por aquí, nos encontramos ahí un poco, algo extraño, pero lo más interesante va a ser, fijaros, la parte superior, esto que vamos a ver ahora desde ahí arriba. Ese elemento de ahí, vamos a ver si lo podemos localizar, ese elemento es algo realmente curioso, no, que está justamente ahí y además estaba ahí, no sabemos exactamente dónde, pero por el granulado de la fotografía que es compartido por esto, es un elemento además bastante curioso, creo que deberíamos de buscarlo, vale. Vamos a descargar el original, aunque también podemos descargar otros, otros tamaños y todo, no, pero bueno, vamos a abrirlo. Lo que decía era que estos son directos diurnos y puede haber algún tipo de cambio, vale. Ahí lo tenéis, veis la forma tan extraña que tiene y que comparte algunas de las definiciones con lo que hemos visto. Como si se hubiera alejado, vale. El parecido es asombroso, no. Ahí lo tenéis. Parecido es asombroso, es alucinante, no. Eso que está ahí, todo eso, no creo que sea un asteroide, no creo que sea nada más. Nos está mostrando más o menos la forma que pudiera llegar a tener el elemento que estaba en la superficie, que haya salido, disparado hacia arriba o vete tú a saber. O que fuera otro totalmente diferente, vale. Vamos a ver exactamente, seguimos avanzando. Vamos a ver si pinchamos. Ah, vale, que estoy aquí, vale, bien. Seguimos avanzando. Estamos en la fotografía, la 7303, vale. Este álbum es muy entretenido. Venimos aquí y empezamos a ver aquí algo que se eleva, ¿no? Es como si fuera una especie de pilar que se va elevando, vale. Aquí tenemos otro elemento, vale. Como algo que está uniendo ese elemento, está traspasando parte de la masa, no lo sé exactamente. Pero vemos uno aquí y otro ahí arriba, vamos a verlo. Uno estaría ahí, vemos ese elemento que sube y que une con este otro elemento de aquí, vale. Realmente curioso, ¿no? Vamos a verlo. Vamos a ver la siguiente fotografía. Eso que está justamente detrás del astronauta. y ahí vemos una oquedad y ahí está, ahí lo tenemos realmente increíble, justamente que habíamos visto esta parte de aquí, pero esto está justamente detrás del astronauta, ¿cómo está el astronauta? caminando, andando, haciendo lo que puede, ¿vale? el casco, ¿qué visualiza? el casco sigue visualizando esas extrañas luces que están ahí arriba, ¿vale? no tendría por qué de visualizar eso, pero bueno, son unas extrañas luces que tienen la parte superior, vamos aquí y vemos que efectivamente esto parece que está creciendo por esta zona de aquí porque ya parece que se alarga o está o ha girado hacia un lado, ¿vale? como derrapando o algo es un poco extraño, hay gente que podría decir que esto es justamente el contorno del astronauta y tal, pero es que coincide la línea con el otro, ¿vale? entonces, pero vamos, esto ya no tiene contorno del astronauta y la línea sigue avanzando justamente por ahí, ¿vale? hasta desaparecer vamos a la siguiente fotografía y vemos que la cámara sigue ese elemento que hay ahí, ¿vale? no sigue al astronauta, el astronauta está aquí y qué es lo que hay en el casco del astronauta, sigue habiendo esas luces pero podemos ver un poco más verlo en la parte superior izquierda un elemento que viene así y esto tiene como unos apéndices, por ahí lo es vamos a venirnos por aquí lógicamente vemos que esto vuelve a elevar cosas es decir, es muy curioso verlo vuelve a quedarse tal cual bajamos cámara pero estamos viendo que aquí hay una mancha muy similar a lo que estábamos viendo baja cámara cámara bajada cámara sigue estando bajada y aquí tenemos algo impresionante fotografía del módulo lunar y con esta aureola que tenemos ahí que estamos viendo que tiene algo por ahí más cosas interesantes aquí tenemos otro elemento que podríamos catalogar como, no sé, moco espacial no lo sé, no lo sé, no lo sé la verdad es que es muy interesante y deberíamos de visualizarlo, ¿no? vamos a decirle que queremos el original a ver que lo descargue y vamos a irnos todos estos ya os digo que son elementos que en su momento fueron investigados y creo que podemos ver la forma que puede llegar a tener o sea, no creo que sea además el granulado que estáis viendo es compartido por toda esta zona lo cual indica que está más o menos a esa distancia ese granulado, esos puntitos que vemos por ahí son compartidos también por esto no hay un desentone la del difuminado de los bordes, etcétera y aquí podemos ver y todo eso nos arroja mucha información acerca de lo que es cada una de las partes, variaciones que había que esta parte estaba más elevada estas otras partes están más elevadas aquí pareciera que hay como una especie de borde, ¿no? o sea, alteración, etcétera nos podemos hacer una idea un poco interesante de qué es lo que podía llegar a existir ahí, ¿no? vamos a cerrar y continuamos decíamos que estábamos en la 73.17, ¿vale? es muy interesante no le veo fin yo a esto vamos a darle aquí justamente a menos que tengamos que finalizarlo, ¿no? y nos encontramos con este personaje donde aquí vuelve a tener el mismo porque alguien podría decir no, es que es un destello es algo, no sé qué no, no, vuelve a tener la misma rayita justamente en esa parte de ahí sin embargo no es el módulo 1, ¿vale? seguimos avanzando y nos encontramos con esto fijaros qué cosa más bonita, ¿vale? porque resulta que ahora los bordes que podemos continuar que vamos viendo ahora es un poco ovalado en esta parte es más como ovalada y esta parte de aquí como podéis ver esa parte de ahí creo que lo vamos a a descargar, ¿no? para poderlo ver mejor, ¿vale? entonces porque si nuevo eso vais a acabar con diplopia, ¿vale? vamos a descargarlo y lo vamos a ver está siendo muy interesante esta parte, ¿eh? pinchamos vamos a visualizarlo, ¿vale? resulta que aquí está el astronauta pero el astronauta lo han colocado porque en la fotografía no son solamente así sino que el astronauta lo han colocado justamente en el punto donde nace esto, ¿vale? no sabemos el qué porque han puesto el astronauta adelante dice ponte ahí espera, giro, cámara no sé qué no te cuento para que eso no se vea y estamos viendo que hay una cosa muy curiosa porque por aquí decíamos que teníamos ahí un elemento que se va agrandando ¿veis esta parte de aquí? vamos a agrandarla esa parte de ahí que veis ahí esa parte de ahí tiene un grosor muy grande, ¿vale? después hay un grosor más pequeñito después mucho más pequeñito esta parte de aquí es mucho más pequeñita y luego aparece esto ¿eso qué significa? que era más grande esto que lo otro no, significa que está mirando de frente y que concretamente esto que veis en el centro se está alargando hacia nosotros eso debería de coincidir con lo que veamos en el fondo y efectivamente aquí en el fondo estamos viendo una sombra ¿vale? que coincide perfectamente con la parte que se supone que se está acercando realmente curioso ¿no? vamos a cerrar y seguimos estamos con la con esta fotografía y vamos a seguir avanzando seguimos avanzando bajamos la cámara obviamente ¿vale? y ¿por qué no queremos que se vea? y aquí nos encontramos algo realmente curioso ¿no? porque parece que de ese centro sale algo yo creo que lo vamos a analizar un poquito vamos a ver la fotografía original que la descarguen ya está descargada a ver visualízamela ahí estás vamos a ponerla en grande y nos encontramos con que tenemos ahí algo muy extraño ¿vale? ese núcleo que antes aparecía ladeado hacia el otro lado que estaba por aquí ahora ha girado hacia allá y parece que quien guarda guarda un elemento redondo ¿vale? que gira es como si fuera un apéndice ojo gira para allá algo que se le ve incluso hasta el a ver si lo puedo hacer porque no lo puedo se le ve incluso hasta la cónica que más lejos y más cercano debería de coincidir justamente con la parte del fondo y vemos que en la parte del fondo efectivamente estamos viendo aquí una sombrita que no sé si está en un cráter o este este mismo elemento que se está reflejando aquí ¿vale? lo vemos perfectamente además incluso por aquí vemos algo ovalado que puede ser perfectamente algo de aquí arriba ¿vale? vamos a ver exactamente cada uno de los lados y sobre todo de los grosores que tiene ¿vale? vamos a ver estoy deseando de ver exactamente la siguiente fotografía en el cual ya directamente parece que que esto se ha acercado se eleva para arriba ¿vale? se estría eso es muy importante cuando es un comportamiento que se viene registrando prácticamente en todas estas fotografías ¿no? se estría ¿vale? cuando esto se estría es que es igual que nosotros cuando estamos nerviosos cerramos los puños y tal empezamos a temblar pues cuando esto parece que tiene una estriación ¿vale? que lo podemos observar ahí que está estriándose ¿vale? en esas líneas así que tenemos ahí empieza a estriarse ¿vale? podemos observar como directamente está a punto de realizar algo está en tensión venimos aquí lo tenemos de frente ¿vale? vemos que está de frente aquí estaba de esta manera está buscando algo sabe que hay algo intuye que hay algo no puede verlo y en la siguiente mira de frente estamos viendo cada una de las partes que tiene ¿vale? cada una de esas partes que vemos ahí vemos ahí que mira de frente lo que no sé es si este es el horizonte posiblemente sea el horizonte pero esto de aquí ¿qué es lo que pinta? no lo sabemos muy bien ¿vale? es algo algo muy 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 curioso seguimos por aquí con vuestro permiso voy a darle aquí le voy a decir que quiero bloquear la vista previa para que no me salga esa línea que había por ahí no me he dado cuenta y es curioso ¿no? porque aquí en esta parte de aquí que tenéis aquí y otra que hay ahí parecen exactamente que comparten las mismas formas ¿no? esta forma de aquí y esta forma de aquí es muy curioso ¿no? parece que se está elevando ahora ¿vale? y que cambia un poquito no me extrañaría que hubiera un fogonazo ¿vale? tampoco me sé todas las fotografías pero normalmente suele hacerlo y ahí paramos paramos todo y tal pero fijaros más o menos justamente cuando hemos parado lo que es el álbum ¿vale? fijaros las sombras o sea los reflejos que puede llegar a tener hemos acabado con esa sesión porque esto lo tenemos justamente enfrente encima lo tenemos así que bueno pues este ha sido la exploración 703 espero que haya sido de vuestro total agrado y que os haya gustado concretamente esta exploración 703 de fea parte que creo que ha estado muy 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 interesante ¿nos hemos alargado? sí ¿merecía la pena alargarlo? sí así que un abrazo muy grande y nos vemos hasta la vista